Hoy Hoy Me entrego entero a ti Ya No quiero mas reservas Ni mi Hoy A ti me rindo Hoy Sin condiciones Hoy mi corazón te ofrendo Dios Te ofrendo Hoy A ti me rindo Hoy Sin condiciones Hoy mi corazón te ofrendo Dios Te ofrendo Te ofrendo Dios Hoy 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 espero en ti Hoy Tu gozo se apodera De mi Hoy Vivo para ti Ya No tengo mas reservas En mi Hoy A ti me rindo Hoy Hoy Sin condiciones Hoy mi corazón te ofrendo Dios Te ofrendo Hoy Hoy Sin condiciones Hoy mi corazón te ofrendo Dios Hoy 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 Yo estoy en ti, hoy, tu manto descendió sobre mí, hoy, te sigo solo a ti, ya, no tengo más reservas en mí, hoy, a ti me rindo, hoy, sin condiciones, hoy mi corazón, te ofrendo Dios. Te ofrendo, te ofrendo Dios, hoy, a ti me rindo, hoy, sin condiciones, hoy mi corazón, te ofrendo Dios, hoy, a ti me ofrendo, a ti me ofrendo, contando mi corazón. Hoy, hoy, a ti me rindo, hoy, sin condiciones, hoy mi corazón, te ofrendo Dios. Te ofrendo, te ofrendo Dios, hoy, a ti me rindo, hoy, sin condiciones, hoy mi corazón, te ofrendo Dios. Te ofrendo, te ofrendo, hoy, a ti me rindo, hoy, a ti me rindo, hoy, a ti me rindo, hoy mi corazón, te ofrendo Dios. Te ofrendo, te ofrendo Dios, hoy.